¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este su canal XNAILS. Mi nombre es Jimena. Muchas gracias por acompañarme otra vez y hoy les traigo este diseño trabajado en una base de francés tradicional, pero con unos diseños de mandalas. Espero que les guste chicos y si te gusta pues quédate conmigo que vamos a empezar. Bien chicas, voy a estar trabajando estas uñitas con tips. Voy a usar estos tips que son de full curvatura C en color blanco. Como pueden ver son estos tips que tienen la curva C completamente marcada y voy a estar trabajando cover pink de Organic y este acrílico de la colección Bright que se llama Diamond. Bien, entonces aquí ya tenía colocados lo que son los tips. Los corté un poquitito, no tienen todo el largo, pero me gustan estos tips que tampoco vienen demasiado largos, así que pues a veces ni siquiera necesitan constarse. En esta oportunidad los corté un poquitito. Vamos a comenzar con el cover. Lo que estoy haciendo es la zona de la almendra. Apliqué la primera perla de esta forma. Sí, aquí la zona de la almendra ya le vamos a ir dando el grosor y espesor con el que va a quedar. Sí, porque en esta uña solamente voy a encapsular la punta. Sí, bien, entonces aquí ya estoy terminando por completo esta sección de la uña. Lo vamos a aplicar muy bien. Sí, aquí también hay que verificar muy bien que no queden zonas transparentosas. Hay que verificar que el color se vea bastante uniforme. Donde vean, así que se ve un poquito translúcido. Hay que aplicar más cover hasta que el color se vea parejito. Bien, ahora en la zona exactamente de la punta de la sonrisa, aquí voy a hacer un pequeño alargamiento de sonrisa. Vean cómo lo realizo. Me voy sobre el tip con bastante cuidado. Lo aplico únicamente en esta parte de aquí y lo delineamos perfectamente. Y de esa manera, pues me va a quedar una sonrisa mucho más estilizada, más alargadita. Y bueno, a mí personalmente me gusta mucho más de esta manera. Bien, entonces lo delineamos así perfectamente. Y una vez que ya tenemos pues lista todo lo que es nuestra almendra, ya podemos comenzar a aplicar el producto en la punta. Para la punta voy a utilizar en esta uña lo que son los dedos meñique, medio y pulgar. Este acrílico de la colección Bright de Organic se llama Diamond. Es un acrílico que tiene bastantes decoraciones en tono plateado. Se ve muy bonito, ¿sí? El fondo del tip blanco pues va a hacer que se vea bastante blanca la punta. Pero con estos pequeños detalles de brillo, lo cual pues a mí me gustó mucho y es precisamente el efecto que quería lograr. Entonces lo vamos a aplicar de esta forma. Pequeñas cantidades de acrílico, chicas, porque lo único que quiero en esta parte pues es dar este efecto. Sí, una vez que termino de aplicar este acrílico en la punta, después lo voy a encapsular. Este acrílico no se puede quedar así nada más, ya que tiene bastante decoración. Sí, y lo encapsulo con acrílico transparente. Pero solamente voy a encapsular la punta, porque la almenda ya está terminada. Entonces encapsulo la punta y de esta manera he terminado esta uña. Para las uñas del dedo anular e índice, ahí lo hice un poco diferente. Ahí sí hice simplemente una francesa clásica. He trabajado en técnica de Perfect French. Ahora lo van a ver enseguida, lo van a ver en el video. Pero o sea, la almendra se trabaja normal, exactamente igual que lo que hice en esta uña. Y pues en lugar de rellenar con estos acrílicos de decoración, la punta se utiliza el acrílico blanco. Sí, aquí ya tenía avanzada lo que es la almendra, como pueden ver. Y ahora pues con el blanco termino lo que es la punta. De esta forma, aquí ya no se encapsula nada. Se aplica el acrílico blanco y después se lima. Así es como queda la uña. No hay problema si manchan un poquito, se suben más allá de la zona de sonrisa. No pasa nada. La sonrisa ya está definida y delineada desde que hacemos la almendra. Así que bueno, estos manchones que nos puedan quedar al momento de aplicar el acrílico blanco, se borran con la lima. Al momento de limar, todo eso se va y nos queda pues nuestra línea de sonrisa bien marcadita. Así que no hay problema. Aquí ya con el acrílico blanco ya le estamos también dando completamente estructura a todo. Porque repito, estas uñas en el Perfect French ya no se encapsulan. Bien, aquí voy a terminar esto. Entonces espero que el acrílico se seque y pues de ahí voy a proceder a hacer todo el limado y pulido. Bien, cuando ya he terminado de limar y pulir, ahora voy a trabajar lo que son los mandalas. Voy a utilizar esta placa con diseño de mandalas y con tinta de estampación negra voy a extraer este diseño. Bueno, vean chicas, en el fondo hay un tapete de silicona. Sobre ese tapete es lo que yo voy a estar trabajando estos diseños de mandalas. Ya que voy a trabajar la técnica de estampado inverto, inverso, invertido, perdón, estampado invertido o inverso. Sí, entonces es muy útil esta herramienta porque bueno, yo coloco el diseño sobre el tapete. Como pueden ver, ahí ya los tengo todos los que voy a necesitar para este set. Bueno, para esta mano nada más. Sí, y los excedentes que quedan con una cinta los retiro y ahí ya tengo yo mis mandalas. Voy a estarlos coloreando con estos esmaltes. Estos tres son de Yuya, de la Yuji's. Me encantan, sobre todo los envases. De hecho, por eso los compré. Y estos otros dos de Bisú, que es Metal Manía. Y este color menta que también es metálico, muy muy bonito. Entonces, con estos y con un pincel bien delgadito, voy a estar aplicando los colores. Y aquí ustedes sí le ponen la creatividad. Si ustedes pinten, coloreen sus mandalas como más les guste, seleccionen los colores que más les gusten. También no tienen que ser esmaltes de estampado para esto. Puede ser cualquier esmalte que tengan. Incluso también pueden utilizar pinturas acrílicas. También queda muy bien con pinturas acrílicas. Solo que, bueno, yo preferí utilizar los esmaltes porque casi no los uso, chicas. Tengo varios y casi no los uso. Y en esta clase de trabajos, pues prefiero utilizarlos así. Bien, entonces lo vamos a aplicar de esta forma. Simplemente vamos a ir rellenando el mandala. Aplicando los colores que ustedes deseen, de esta forma, con mucho cuidado. Y eso es todo. Por eso es súper práctico este tapete, chicas. Porque aquí ustedes pueden tener todas sus figuras. Colorearlo. Y ahora van a ver el proceso. Ya cuando haya secado todo lo que es el color, le vamos a aplicar una capa de esmalte transparente. Yo utilicé este de Bisú que también seca rápido. Lo aplicamos a todo, todo el diseño. Y esperamos a que seque muy bien. El del otro lado ya se había secado. Así que les voy a mostrar cómo se retira. Se retira con una pinzita. De esta forma. Y bueno, pues lo vamos a utilizar ya como si fuera un sticker. Es muy fácil ya de trabajarlo. Incluso, después los puedes guardar en una cajita. Ya cuando está bien seco el esmalte, bien bien seco. Tú perfectamente lo puedes poner en una cajita, en un recipiente, en algún botecito que tengas. Con tapa, en un lugar fresco que no le dé el sol, por supuesto. Y ahí los puedes poner. No se pegan, no se doblan, no se maltratan. No les pasa nada. Los puedes guardar. Yo tengo así varios que tengo guardados. Y los tengo ya hace tiempo. Y siguen muy bien, en perfecto estado. Y pues ese es un tip que les doy, chicas. Entonces, para colocarlos, como vieron, les recorté un poquito los excesos de los bordes. Para dejar solamente el círculo del mandala. Para que sea más fácil de colocarlo. Y vamos a utilizar un primer. Yo voy a trabajar con este de Lack Evolution de Republic Nails. Porque no es muy fuerte. Recuerden que tiene que ser libre de ácido y que no sea muy fuerte. Por ejemplo, el de Organic para esto no me sirve. Porque el estampado invertido sí me lo desbarata. Los tattoos no, pero este sí. Entonces, para este, este es el que yo trabajo. Y es el que mejor me funciona. Utilicen uno que sea, que sea, sobre todo primers que son solo para esmaltado en gel. Esos son el tipo de primers que vienen como que no tan fuertes. Y que nos pueden servir para eso. Y recuerden que no tengan ácido. Si, eso, eso véanlo muy, muy bien. Que sea libre de ácido. Porque si tiene ácido su primer, el mandala se va a desbaratar. Bien, entonces los excesos del borde de cutícula los vamos a recortar. También pueden utilizar un hisopo o cotonete empapadito de quita esmalte. Y limpiar con mucho cuidado la orillita. Porque a fin de cuentas, chicas, pues es esmalte. Así que también con eso podemos limpiar los excesos con quita esmalte. Y es muy fácil. Sí, una vez que ya tenemos listo. Si vieron como yo le pasé unas gotitas de primer también. Unos toquecitos encima al mandala por algunas partes. Esto es para que se absorba y se pegue a la base de la uña. Y de esta manera queda como si lo hubiéramos pintado directamente a la uña. Y no se les va a desprender, no se va a despegar. Les va a durar mucho tiempo. Bien, entonces después de esto ya nada más estoy aplicando gel finalizador. Obviamente hay que esperar un rato a que el primer se absorba bien. Sí, y entonces sí aplicamos el finish gel de esta forma. Y lo llevo a curar a mi lámpara. Ya para darle el toque final a este diseño. Yo lo que hice fue aplicar unos cuantos cristales. Y también decoración de metal. En el centro de cada mandala puse un pequeño cristal. Y también en algunos lugares así estratégicos del mandala. Coloque algunos mini estoperoles dorados. Y me gustó mucho mucho el toque que le dio al diseño. Me parece que se ve muy bonito. A mí me encantó. Entonces lo aplicamos de esta forma con un poquito de resina. Una pequeña gotita de resina. Lo colocamos también. Los puedes adherir con un poquito de gel. Eso ya va a ser a tu gusto, a tu decisión. Lo que se te haga más fácil. Sí, y en el dedo anular, perdón, en el dedo medio. Ahí también coloqué un diseño con pedrería y demás accesorios metálicos. Que ya lo van a ver en pantalla como lo fui armando. Es muy sencillo. Solamente con un poco de resina se va pegando toda la decoración. Al final le puedes pasar otra capa de finish gel. Sobre todo a toda la decoración dorada. Porque todo este tipo de decoración dorada a veces suele, con el paso de los días, pues cambiar de color o hacerse feita. Porque a fin de cuentas pues son metales. Entonces al momento que nos lavamos las manos, nos bañamos. Si todo eso le puede afectar a este tipo de decoración. Entonces sí es recomendable pasarle como que una capita de finish gel a todo esto. A todos los accesorios de metal. Para que te duren más tiempo así en buen estado. Yo ya no lo hice para este caso. Pero sí les recomiendo que lo hagan. Entonces aquí las dejo para que vean como fui armando todo el diseño. No lo grabé todo. Pero si pueden ver la parte. Simplemente van pegando de forma simétrica. Buscando esa simetría. Toda la decoración. Yo antes de armarlo en la uña. Primero lo armo un poquito así en el tapete. Para ir viendo cómo va a quedar la distribución de todos los metales y todo. Y ya cuando ya lo tengo listo tal y como lo quiero. Entonces sí la comienzo a pegar todo en las uñas. Es otro tip que les paso para que sea más fácil para ustedes. De armar esta clase de decoración con bisutería. Entonces terminamos de pegar todo esto con la resina. Y de esta manera quedaría terminado nuestro diseño. ¡Suscríbete al canal! Y bien chicas, así es como luce ya terminado nuestro diseño. Aquí se los muestro el set completo incluyendo el dedo pulgar. Así es como se ve. Espero que les haya gustado esta propuesta. Que lo lleven a la práctica y que también sea del agrado de sus clientes. Les envío un abrazo muy muy fuerte. Las invito a suscribirse a este canal. Activar la campanita. Y nos vemos muy pronto con otro video más. ¡Bye, bye!